Según él, dice que me tenía echado al ojo de antes. Pero claro, yo, mi comentario fue claro. No me digas nada, Paulino Ruti. ¿Querés saber lo que exactamente él piensa, qué recuerda y qué sintió? Pon atención a las siguientes imágenes. Yo supe de Lava Pauli cuando yo estaba en la Plaza Nuñoa y aparece Goitsch y me dice, no, por acá va a haber una obra increíble y la Paulina Ruti está increíble. Y entonces yo le digo, oye, a mí me encanta esa mujer, tenía el teléfono. No, me dijo, pero llama a la Coca Guasini. Y yo llamo a la Coca Guasini y la Coca Guasini me dice, tengo que preguntar. Habla con la Coca Guasini y le dice la Paulina, pero ¿qué tengo que hablar yo con este señor? Y hablamos por teléfono, hola, soy Augusto Cóncora. Y me dijo, pero yo no te conozco. Ah, pero ahora no vamos a conocerle, dije yo. Llevamos 20 años juntos. Así de simple y así de corto. Oye, pero qué crack, el que la sigue, la consigue. Sí, qué mala. ¿Por qué dijiste que tengo que hablar yo con ese señor? Sí, esa frase fue terrible porque en realidad yo esa frase no se la dije a él, se la dije a la Coca. Ya. Porque ella llegó al camarín porque todos me molestaban. En esa obra nosotros estábamos antes de que empezara la obra, veíamos cómo entraba el público, estábamos arriba del escenario. Perfecto. Entonces, como yo me había separado hace poco de mi primera pareja, estos pesotes que estaba el Mateo Ibarra, en Goethe y todo, entonces entraba cualquier persona y decía, ese huevón te vino a ver. Entonces ya era como que yo estaba en exhibición, así como. Y justo ahí a uno, efectivamente te vino a ver. Entonces, no, entonces Augusto entra y entonces me dicen, este te vino a ver a ti y yo, ya, ya, para. Y al día siguiente, que efectivamente Augusto llama por teléfono a la Coca y le pide mi teléfono. La Coca venía, nosotros estábamos en la sala Agustín Siré y viene corriendo, se escucha en los tacos así. Y me dice, Paulina, porque yo siempre llegaba antes. Me dice, era verdad, era verdad. Y yo, ¿qué está hablando? ¿Te vino a ver? Claro, no. Entonces le digo, ¿qué? El Augusto me pidió tu teléfono. ¿Qué le digo? Y yo, claro, como me había molestado el día anterior, entonces le dije, ¿pero es que voy a hablar yo con ese caballero? Si para mí era como Sergio Livingston. Era como, era como carcuro para mí. El tipo de la tele. Claro, era como, claro, ahora sería, no sé, no sé. Ahora ya estáis muy vieja, no sé, pero en esa época era como, ¿qué voy a hablar yo con ese caballero? Y la Coca me dijo, oye, es la misma edad que yo. Así como, ¿cómo que lo traté de caballeros? Tiene mi misma edad. Así como, como. ¡Gracias!